La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 24 de febrero del 2024, sábado de la primera semana de cuaresma, feria, tomado de salterio correspondiente al sábado de la primera semana. Ora Nola, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Fuerza tenaz, firmeza de las cosas, inmóvil en ti mismo, origen de la luz, eje del mundo y norma de su giro. Concédenos tu luz en una tarde sin muerte ni castigo. La luz que se prolonga tras la muerte y dura por los siglos. Amén. Empuñando las armas de la justicia, hagámonos recomendables a Dios por nuestra paciencia. Antífona del Salmo 118, quinta estrofa. Muéstrame, Señor, el camino de tus leches y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Cumple a tu siervo la promesa que hiciste a tus fieles. Aparta de mí la afrenta que temo, porque tus mandamientos son amables. Mira cómo ansío tus decretos. Dame vida con tu justicia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 33, primera estrofa. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Todos sus santos temed al Señor, porque nada le falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 33, segunda estrofa. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee sus días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empuñando las armas de la justicia, hagámonos recomendables a Dios por nuestra paciencia. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembra para la carne, de ella cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oremos. Dios Padre eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones, para que, consagrados a tu servicio, no busquemos sino a ti lo único necesario, y nos entreguemos a la práctica de las obras de misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.